Esto es Compart Game Música 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 Hola amigos y amigas de Compart Game Que tal estamos? Bienvenidos a este nuevo video En el cual chicos estamos aquí en un nuevo truco Bueno, mas bien vamos a aprender a hacer El esqueleto en Wither que gracias A la actualización TU19 Pues ya se podía empezar a hacer, lo que pasa es que Muchas personas la verdad es que todavía no saben como se hace Y entonces pues aquí Vengo yo a desvelar como se hace Bueno, vamos a abrir el cofre Y encontramos obsidiana, la chistera O el mechero y generador De esqueletos, este generador De esqueletos es el de esqueletos Blancos normales, vale? Este no tiene nada especial Pero ahora vais a ver lo que pasa Vamos a hacer el portal Hacia el mundo inferior o el mundo Del infierno como queráis llamarlo A ver si el lobo me deja Así, 1, 2 y 3 Y más hacia arriba Aquí, perfecto Vale Lo que hacemos es prenderlo Y aquí nos aparecerá el portal Vale, bien Lo que vamos a hacer es meternos al portal Vaya, el lobo se ha quedado solito En fin Se quedará allí vigilando la casa Vale Para generar los withers Uy, como estoy yo con la lengua hoy Madre mía Para generar los withers esqueletos Simplemente tenemos que colocarnos Como he dicho aquí en el nether Y poner el esqueleto aquí Y como veis aquí ya tenemos un esqueletón Withers Vamos a colocar más por aquí Pim pam, pim pam, pim pam De vez en cuando pasa como ha pasado con el primero Que suelen salir blancos Pero siempre Vamos a llamar un 98% De probabilidades Hay de que salgan en esqueletos withers Y estos esqueletos withers Pues también los podríamos tener En nuestro mundo normal Siempre y cuando Les podamos teletransportar Hacia allí Bueno Otra cosita Y es que También Igual que a los esqueletos O a los zombies también Como vimos en uno de los episodios anteriores Se les puede equipar Con algunas cosillas Lo malo es que No puede saber exactamente A cuáles de ellos son He estado buscando maneras Pero la verdad es que No hay ninguna Y Simplemente por suerte Así que vamos a probar A ver si este quiere Vale Este no quiere Vamos a probar aquí Que hay dos juntos Tampoco parece ser que quieran La verdad es que como he dicho Es más por suerte Más que otra cosa Simplemente Hay algunos que sí Y otros que no Y si no Encuentro ninguno de estos Pues Generaré unos cuantos más Así Vale Como veis Ahí salen unos cuantos blancos Vamos a tirar un pantalón por aquí Este sí que sí ¿Veis? Este se le puede poner el pantalón Bueno El casco Y todo lo que queramos Se le puede también incluso poner Una espada Lo que pasa es que voy a probar Si se le puede poner una pala Vale no Con una espada ¿Vale? Y aquí tenéis El esqueleto en Wither Pues casi full diamante Parece un campero Ahí con esos pantalones Tan largos Pero bueno Este ha sido Lo que quería enseñaros chicos ¿Vale? Ya es una cosita que Yo sé que muchos de vosotros Pues todavía no sabíais Y por eso he querido compartirlo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que es así Podéis dejar vuestro like Comentar acerca de lo opinéis De lo que opinéis Y también si os sabéis algún truco Me lo podéis decir Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto chicos Adiós Esto es Compar Game Subtitulado 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 Subtitulado